Ya tenemos un muy buen número de personas, de estudiantes, de personas de la Ciudad Azul, pero también de otras ciudades como Chivilcoy, Lobería. Realmente es un gusto confluir en este espacio que en el marco de la pandemia hemos llamado Café de Ciencias Virtual. Y la verdad que eso se trata, de poder tomar un café mientras expertos en distintas temáticas comparten con nosotros sus saberes y también poder dialogar al terminar la charla, contestar algunas preguntas, interactuar con los asistentes a esta charla virtual. Y esta semana es una semana muy especial porque, como ustedes saben, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y se hizo una convocatoria a los distintos docentes e investigadores de la Facultad de Agronomía en la cual tuvimos muchas propuestas que hemos sumado en esto que llamamos la Semana del Medio Ambiente. Así que, bueno, como recién comentaba con el ingeniero de Lobería, que ayer hubo una charla referida a agroecología, hoy tenemos esta charla y agradezco al doctor Gandini, que realmente es un especialista en distintos temas, pero que en particular en este tema me intriga el título, que realmente propone mucho, todo cambia, incluso el ambiente, que todos pensamos que eso no se puede tocar demasiado y sí, y tenemos mucho que ver, seguramente nos va a contar algo de eso, tenemos que ver mucho con cada una de las acciones que hacemos. Y realmente es un desafío sumamente interesante, conocer cada vez más del ambiente, conocer para preservar, para cuidar, para por lo menos ser conscientes de nuestros hechos, y también en el caso que, en algún modo, hayamos hecho algo en algún momento que no haya sido en el marco de un cuidado del ambiente, poder revertir esas acciones mirando hacia el futuro. Estos días de la pandemia creo que nos han dado una gran enseñanza, cuando vemos cómo se recuperan un montón de parámetros ambientales, cuando el hombre no está presente en todo el mundo, así que eso creo que esto nos hace reflexionar a todos, porque la verdad que lo que ha pasado en los últimos meses es trágico desde el punto de vista de la pandemia, pero creo que nos tiene que dejar una enseñanza como seres humanos y en lo que tiene que ver con nuestra interacción con el ambiente. Así que, bueno, quiero agradecerle al doctor Gandini y equipo de trabajo que realmente, por brindar esta conferencia, y también a los asistentes, les quiero recordar que hoy a las 18 horas tenemos otra charla que da el doctor Milione, que va a hablar de ambiente, de árboles y ambiente, servicios y características de especies más comunes, que también es una propuesta muy interesante, así que los vamos a invitar, si aquellos que no tienen el link en la página web de la facultad está el link de la tarde, y el viernes tenemos una charla que se basa en lo que es la formulación de compost, dictada por la doctora Mestelán, la profesora Rodríguez y la profesora Ceoane, realmente también una propuesta sumamente interesante para tener diferentes miradas de lo que tiene que ver con esto que es compost no es basura, o alguno de los lemas del proyecto de extensión que se está llevando a cabo. Bueno, volviendo al tema y al desafío de hoy, todo cambia, incluso el ambiente, muy interesante Marcelo, así que les doy la bienvenida a todos y les digo que es desde la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que está ubicada en la Ciudad Azul, como veo que hay gente de otros lugares, lo quiero contar también, y que es parte de la Universidad Nacional del Centro, que es una universidad que está descentralizada, tiene una sede en Tandil, una en La Barría, una en Azul y una subsede en Quequem. Y hay 10 unidades académicas, así que los invitamos a recorrer la página también para que nos conozcan un poquito más como facultad y como universidad. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, y éxitos, y que tengan una muy buena disertación y una muy buena charla compartiendo este café con todo el público que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces Liliana, vamos a compartir la pantalla para empezar. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se ve? Bueno, gracias Liliana por la introducción, porque no podía haber sido mejor. Vamos a intentar hablar del ambiente, lo poquito que vamos a poder hablar en este tiempo, y lo poquito que conocemos desde nuestro proyecto, pero la idea es intentar no escapar a los temas de actualidad, como por ejemplo los temas de pandemia. Algo desde la ecología se puede llegar a decir, entonces vamos a intentar decirlo. Bueno, entonces dijimos que el título de esta charla es Todo cambia, incluso el ambiente. Bueno, como dijo Liliana, soy Marcelo Gandini, profesor en ecologías, en varias ecologías de la facultad, con otros profesores, por supuesto, no soy él. Lo primero que vamos a hacer es contextualizar la ecología. La ecología está dentro de lo que es una ciencia, pero tiene que ver con muchas otras ciencias, como la genética, la fisiología, la bioquímica, el comportamiento, y tiene que ver con las ciencias ambientales, con la geología, la ciencia de la atmósfera, la geología. Entonces, en ese marco vamos a intentar hablar del ambiente. Como ecólogo también tengo que decir que no podemos dejar escapar el tema que las ciencias medioambientales están fundiéndose, están combinándose con la comprensión social y económica. Vamos a intentar entonces pensar qué son estos cambios ambientales. Nos vamos a hacer un par de preguntas. ¿Qué puede cambiar en el ambiente? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿En nuestra zona se ven los cambios? ¿En la zona, digamos, centro de la provincia de Buenos Aires? ¿En la provincia de Buenos Aires es desde donde nosotros tenemos datos? Bien, para intentar entonces responder a estas preguntas vamos a analizar el clima pasado y la actual escala global. Primero como marco de todo esto, basándonos en los cambios de la temperatura. Y quiero agradecer los datos y parte de los PowerPoints a la doctora Rosa Campagnucci del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, que me han pasado algunos de estos PowerPoints. Primera pregunta, ¿cambió el clima en nuestro planeta? ¿Nuestro planeta se está calentando? Todo el mundo dice que sí. Tenemos que, obviamente estoy de acuerdo, tenemos que poner eso en contexto. El planeta Tierra en sí, como planeta, se está enfriando desde hace 4.500 millones de años. Y el clima en esos 4.500 millones de años siempre cambió. Lo que se está investigando ahora, lo que estamos investigando los científicos, que tenemos algo que ver con el ambiente, es cuánto tiene que ver el hombre en acelerar o desacelerar esas especies. En realidad, no es toda la Tierra, sino que la Tierra en su atmósfera es la que se está calentando, enfriándose en la zona superficial de la Tierra. El pequeño cascarón, como se dice a veces, es el que se calienta y se enfría cíclicamente a lo largo de las eras geológicas. Como ya dijimos, la Tierra se está enfriando hace 4.500 millones de años. Entonces, si la pregunta es, ¿cambió el clima? También tenemos una pregunta asociada. ¿Cuánto tiempo es necesario para que cambie? Entonces tenemos que responder respuestas, tenemos que responder esto según la escala del tiempo y el espacio. La podemos responder a lo largo de los años o millones de años. Y a lo largo de toda la Tierra o en algún bioma en especial, o a nivel regional o a nivel local. Por ejemplo, una pregunta que nos podemos estar haciendo, sobre todo acá en el sur, ¿por qué no está helando? ¿Por qué hay tan poquitas heladas? Bueno, esas son preguntas que tienen que ver con cambios climáticos y que nos podemos hacer a nivel local. ¿Tendrán algo que ver con algo regional? ¿Con algo más grande que esté pasando en toda la Tierra? Bueno, vamos a intentar acercarnos a responder todo eso. Este es un gráfico que está en inglés, pero se los voy a traducir. Lo importante es ver nada más los pequeños colorcitos que se ven acá. La idea es que los sistemas terrestres cambian a distintas escalas de tiempo. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con la atmósfera, los cambios atmosféricos, se ven en 2, 4, 50, 200 años según el tipo de cambio. Por ejemplo, aquí habla la mezcla de gases de efecto invernadero, que, por ejemplo, en 2 a 4 años se podría llegar a ver en la atmósfera. Ahora, el sistema climático en sí, toda la atmósfera, todo el cambio climático, ¿en cuánto tiempo responde? Bueno, acá nos está diciendo que las respuestas más cortas son de alrededor de unos 120 a 150 años. Los sistemas ecológicos, ¿en qué escalas de tiempo cambian? Bueno, tenemos cambios pequeños, en 100 años o cientos de años, hasta miles o mil años en este caso. No importa qué cosas están contando acá en inglés, lo que importa es que se vea el tamaño, aquí están los años y cada uno de los sistemas, cómo van cambiando. Y el sistema socioeconómico, que es en el que estamos nosotros como seres humanos, tiene cambios generalmente muy rápidos. Los cambios tecnológicos, los cambios de infraestructura son un poquito más a largo plazo, y los cambios sociales son un poquito también a mayor largo plazo que los cambios tecnológicos. Bueno, todo esto está sacado de los informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es, digamos, la reunión de todos los científicos que tienen algo que decir con respecto al cambio climático. Vamos entonces a algunos datos. Aquí tenemos un gráfico de cambio en la temperatura media global de la superficie terrestre. Es un promedio que se ha calculado desde los años 1880 cuando se empezó a medir la temperatura en la Tierra. Y aquí vemos que hay ese promedio de cambios va subiendo, 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 y tenemos alrededor del año 2010, un poquito más, un cambio en un grado en la temperatura terrestre. ¿Será importante ese cambio en un grado? ¿Qué diferencia podemos tener en los sistemas terrestres cuando decimos que a lo mejor durante el día la temperatura cambia 10 grados, 12 grados, 15 grados, 20 grados cuando hay una tormenta, a veces hace mucho calor y después hace mucho frío? Bueno, pareciera que no es nada un grado. Vamos a ver después qué efectos puede llegar a tener eso en promedio en toda la Tierra. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico, que también, bueno, tomado de Rosario Pagniucci, que acá muestra los cambios en la temperatura, o sea, los valores de ese promedio que habíamos dicho que había cambiado un grado solamente, a lo largo de 18.000 años. Entonces vemos que en 18.000 años, el cambio de temperatura, hasta llegar hasta el año cero, que sería ahora, ese cambio fue de 4 grados de temperatura. Así que hacia 18.000 años había 4 grados menos de temperatura promedio que las que hay ahora. Esa temperatura fue aumentando, aumentando, aumentando a lo largo de los años, con subidas y bajadas, hubo cambios aquí, esto que está puesto aquí en inglés como Younger Dryas, fue un enfriamiento y un desecamiento total de casi todo el hemisferio norte. Un aumento de temperatura aumenta hasta un grado por encima de este promedio. Y eso es algo que se pudo ver hace más o menos 6.000 años en la Tierra. Ahora después eso bajó, aumentó, aumentó, aumentó. Y ese pequeño gráfico que habíamos visto en la diapositiva anterior, que está aquí abajo, desde 1880 en adelante, es esta pequeña curvita que está ahí a la derecha. Y todo esto que está acá. Y acá dice pequeña edad de Liel. Y eso está relacionado con que hace poquitos años, unos cientos de años, hubo lo que se llamó una pequeña edad de Lielo, que vamos a hablar un poquito más tarde. Lo que pasó en esos 18.000 años, fíjense, acá a la izquierda tenemos una animación de lo que era Norteamérica, en lo cual, en un momento de esos 18.000 años, estuvo toda la zona de Canadá, incluso parte de los Estados Unidos, cubierta de hielo. Eso que se ve en blanco es hielo. Acá abajo está escrito en azul la cantidad de 10 kilo años, o sea, 10.000 años, 8.000 años, 18, 14, 13.000, 12.000, 11.000, 10.000. Y ven cómo se va derritiendo todo el hielo. Ese hielo era un bloque de hielo inmenso que tenía en sus partes más altas 3.600 metros de altura y todo ese hielo se fue derritiendo durante aproximadamente 10.000 años. En esos 10.000 años, esa agua también fue al océano, o sea, no estaba en el océano, se fue acumulando sobre los continentes y después se fue hacia el océano. ¿Cómo es que a veces la Tierra se pueda calentar, enfriar? Y en ese momento los humanos, nosotros, perdón, voy a admitir a gente que estaba esperando, nosotros no teníamos nada que ver como seres humanos como civilización. Nuestra civilización hace 18.000 años tenía un efecto muy bajo sobre el ambiente. Bien, entonces, hay otras cosas que están actuando a mayor escala de tiempo que la nuestra como sociedad, que es, por ejemplo, lo que es la energía que llega del Sol a la Tierra. Esa energía no llega a todos los años lo mismo. Hay una variabilidad, o sea, hay un cambio que está relacionado con la posición con respecto al Sol, con la actividad solar, con la actividad volcánica, o sea, la actividad misma que tiene la propia Tierra de sus volcanes, y la composición atmosférica también que tiene que ver. Ya todo el mundo sabe o comenta que, a ver, que haya más dióxido de carbono en la atmósfera, que haya más metano, provoca que haya un aumento de temperatura. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto a lo que es la Tierra y su variabilidad, bueno, la Tierra, como vemos aquí a la izquierda, tiene en su órbita alrededor del Sol, una zona que está más lejos y una zona que está más cerca. Cuando está alrededor del Sol, no está todo el año a la misma distancia. Es muy pequeña esa distancia, pero se nota en la cantidad de energía que llega a la superficie de la Tierra. Y además, para cambiar un poquito, digamos, para hacer un poquito más complicadas las cosas, el eje de la Tierra, que es este que está acá en el centro, va rotando, va girando el eje de la Tierra, no el polo magnético, que es otra cosa, va rotando en ciclos, en tiempos de 11.000 años. Entonces, ¿qué pasa? En un momento como ahora que tenemos aquí en este grafiquito a la izquierda, tenemos la zona más cerca de la Tierra en enero. O sea que el hemisferio sur recibe un poco más de energía que el hemisferio norte en el verano del hemisferio sur. Cuando el hemisferio norte llega a su verano en julio, recibe menos energía que la que recibió el hemisferio sur. Dentro de 11.000 años va a pasar al revés. El hemisferio norte va a recibir mayor cantidad de energía que el hemisferio sur y así cada 11.000 años. Si me van siguiendo todo bien. Si quieren que pare, que explique algo, por favor alguno haga algún gesto, levante la mano y podemos parar y explicar. La actividad solar. Además de la distancia al sol, el sol como ya seguramente habrán visto por las noticias, tiene distinto tipo de actividad. Esto es número de explosiones solares a lo largo del tiempo medidas desde 1870. Fíjense que hay ciclos. Esos ciclos están estudiados por los científicos y se nota, digamos, se ha calculado que están más o menos acompasados cada 11 años, montados en otros ciclos de 33 años y montados en otros ciclos un poco más grandes de 44 años. Así que cada tanto tiempo la energía de la Tierra es como que nunca es constante, siempre hay algún tipo de variabilidad. Ustedes habrán visto que esta es una noticia que saqué la semana pasada de las noticias periodísticas y se decía que el sol va a llegar a un momento de mínima actividad, ahora está llegando a un momento de mínima actividad. Y muchas veces se lo había relacionado esos momentos de mínima actividad con pequeñas edades del hielo. Entonces, bueno, todo lo que se sabe, todo lo que se ha estudiado y relacionado con esa cantidad de explosiones solares, se sabe que no vamos a entrar en una pequeña edad del hielo, por lo menos próximamente. otra de las cosas que habíamos dicho era la actividad volcánica. Fíjense, hay algo que pasó en el año 1991 que hizo que la temperatura de la Tierra, esto es cambio en la temperatura, que la temperatura de la Tierra hasta el año 1992 bajara casi medio grado de temperatura. O sea, todo ese cambio que habíamos tenido desde 1880 hasta ahora lo tuvimos en un año gracias a una erupción volcánica. ¿Y por qué una erupción volcánica que produce aparentemente mucha energía está haciendo que la temperatura de la Tierra baje? Bueno, justamente hace que la temperatura de la Tierra baje porque las cerizas volcánicas suben a la atmósfera, a la estratosfera y provocan una pantalla, un efecto pantalla que hacen que el cielo sea menos transparente para la radiación solar y esa radiación solar rebote y lo llegue a la Tierra. Y gracias a eso, o digamos, por efecto de eso, la temperatura de la Tierra bajó cuando explotó este monte Pinato que era un volcán. Según lo que se vio hace muy poquito, la pequeña idea del hielo esa que yo les contaba que fue entre los años 1275 y 1300 estuvo relacionada con la erupción de cuatro volcanes, o sea, cuatro erupciones volcánicas masivas en la zona del trópico. En la zona del trópico es donde más energía llega a la Tierra y ahí justamente donde más se puede producir el efecto Pantaché. Esos episodios duraron unos 50 años y esos 50 años justamente hicieron que baje la temperatura de la Tierra casi un grado de centígrado. Eso en promedio es un grado de centígrado pero en algunos lugares se ha sentido más y en otros lugares. Bien. ¿Qué pasa con respecto a la composición de los gases atmosféricos que les había dicho que íbamos a hablar de eso? Bueno, aquí al lado tenemos una figura que pone la Administración Nacional de Oceanografía de Estados Unidos que es una de las encargadas de estudiar los temas de los gases y del efecto invernadero. Un chiste aquí que dice hay un norteamericano con un gran auto que consume mucho combustible fósil produce gases de efecto invernadero y le dice a un pobre campesino que está cortando el árbol seguramente para calentarse y dice hey amigo nosotros necesitamos ese árbol para protegernos del efecto invernadero. aquí la reflexión es que todos tenemos que ver tiene que ver la destrucción de los bosques y también tiene que ver la producción de esos gases de efecto invernadero. Vamos hacia la izquierda y vamos a ver entonces que esto que dice forzamiento radiativo en watt por metro cuadrado es la cantidad de energía que la tierra puede llegar a almacenar o a captar gracias a que estos gases de efecto invernadero están en la atmósfera. El más importante como se ve aquí es el dióxido de carbono también tenemos el metano los clorofrior carbonos como habrán escuchado hablar los 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 compuestos florados la carbonilla que es el producto de la quema del carbón bueno y otros compuestos químicos el dióxido de azufre que es un subproducto de la producción industrial provoca una disminución en el efecto invernadero y las nubes o sea un día nublado hace que llegue menos energía a la tierra y fíjense acá está puesto el sol no es un gas de efecto invernadero ese el sol por sí mismo solamente podría hacer llegar a la tierra 0,4 watts por estos cuadrados o sea mucho menos de lo que el dióxido de carbono lo puede hacer acumular y eso que significa medido en temperatura medido en valores de temperatura terrestre eso significa que que si nosotros si nosotros calculáramos la temperatura de la superficie terrestre sin atmósfera debería ser en promedio de más o menos 23 grados centígrados bajo cero o sea o sea que gracias a la atmósfera la temperatura de la tierra es una temperatura compatible con la vida ahora esa temperatura compatible con la vida tiene un equilibrio inestable y es el que tenemos que conservar si aumenta el dióxido de carbono también aumenta la temperatura bien acá otro otro chistecito un médico que le está diciendo a la tierra el diagnóstico es el cambio climático cuántos gases de efecto invernadero ha consumido últimamente bueno y los síntomas lo que estamos viendo calentamiento aumento de temperatura derretimiento de hielos altura del mar aumento de la altura del mar climas extremos todo eso son algunos de los síntomas que pueden llegar a verse de que hay algún tipo de calentamiento global y algún cambio climático habíamos hablado de que toda la cuestión de energía y de la dinámica de esa energía cómo esa energía va almacenándose y yéndose de vuelta hacia afuera de la tierra dentro de la misma tierra y además también es importante saber cómo se distribuye esa energía en la tierra cuando los rayos de sol llegan si alguno tuvo la suerte de estar cerca del ecuador se da cuenta que siempre hace más calor y si alguien tuvo la suerte de estar cerca de las zonas más polares se da cuenta que siempre hace más frío eso quiere decir que la energía del sol está llegando menos pero se está acumulando en algún lado no la energía del sol se distribuye y se distribuye gracias a la circulación atmosférica que es esto que tenemos acá los vientos a nivel de la tierra todas estas flechitas están indicando los vientos y estas H que están acá sobre los océanos son los famosos que calculo que muchos habrán escuchado hablar centros de alta presión esos centros de alta presión son los centros que se llaman emisores de vientos y están más o menos quietos en lugares fijos sobre los océanos pero ¿qué pasa? si estuvieran más o menos quietos el viento en algún determinado lugar sería siempre el mismo lugar bueno no hay centros de alta presión locales también que son los que provocan los vientos locales pero además esos centros ciclónicos y anticiclónicos pero los ciclónicos en este caso cambian un poquito de posición de acuerdo a la cantidad de energía que está llevando el tiempo también la energía esto que vemos acá es un planiferio y aquí tenemos todo esto que son las grandes corrientes marinas lo que está puesto en color naranja son corrientes cálidas y lo que está puesto en color violáceo más oscuro son corrientes frías y hay todo todo un movimiento de corrientes que se calientan en la zona de los trópicos y se enfrían y se llenan de sal en las zonas polares todo ese movimiento hace que por suerte la energía en la atmósfera y en el agua no se acumule sino que se transporte a toda la tierra y por ejemplo acá hay algo que está marcado que dice que quiere decir salida de calor a la atmósfera que es lugares donde las corrientes cálidas calientan la atmósfera y gracias a eso el clima es más venido el clima de toda la zona europea está muy relacionado con que esta corriente cálida lleva energía desde los trópicos hacia la zona de Europa si no fuera por esta corriente cálida toda esa zona de latitudes altas sería muchísimo más fría y estaría muchísimo más congelada de lo que está bien todo esto para contar que hay muchos ecólogos que estudian la distribución de los seres vivos y principalmente las plantas y el tipo de vegetación entonces está muy relacionado con la temperatura y también como todos se imaginan con la cantidad de precipitación con la cantidad de lluvia que cae y con la temperatura por lo menos la temperatura mediana en los extremos tenemos los desiertos fríos que son las tundras y en el otro extremo tenemos los bosques tropicales lluviosos que son las selvas tropicales nada más que eso para ubicarnos con qué es lo que pasó hace miles de años con los biomas todos han escuchado hablar de la selva amazónica aquí a la derecha tenemos los basa con esos biomas en un mapa de Sudamérica ahora actualmente todo esto verde que está acá arriba todo esto que está acá abajo es selva la selva amazónica tiene toda esta superficie acá hay unos pequeños desiertos en el norte de Brasil hola hola recién se cortó hola yo te escucho marcelo pero se ah bueno se cortó yo vi que se cortó se perdió se perdió el audio y compartió la pantalla también ahora la vuelvo a compartir dale a ver ahora se ve la pantalla podemos volver a ver si querés Liliana decime hasta dónde habían podido llegar a ver no ahí justito te diste cuenta justo porque yo estaba estaba por llamarlo a Julio ahí ahí está bien por ahí Fabián está diciendo que se ve bien así que ya retomamos ya retomamos ah genial listo perfecto perfecto bueno para los que no pudieron escuchar y para mí que no sé cuánto pudieron escuchar perdón lo que decía era que todo lo que decía antes con respecto a las temperaturas y al promedio de precipitaciones era para relacionar con que en determinados lugares de la tierra tenemos algún tipo de vía en los extremos tenemos los desiertos helados como la tundra y en el otro extremo tenemos los bosques lluviosos como la selva amazónica que es la que vamos a ver aquí en este mapa que está aquí a la derecha espero que lo puedan ver bien ahora se está viendo la selva amazónica aquí en verde aquí también tenemos las selvas la mata atlántica de Brasil y esa selva no estuvo todo el tiempo ahí durante las eras geológicas hace 18 mil años que si se acuerdan yo les había dicho que fue una época fría la selva amazónica ocupaba según los estudios esta zona muchísimo más chiquita y toda la zona de Argentina que la vemos aquí en gris está marcada como desierto hace 8 mil años que fue un momento de máximo climático que es parecido al que estamos viviendo ahora la zona desértica estaba solamente en la Patagonia como la de Argentina bien entonces ¿qué pasa por ejemplo si ah bueno acá tenemos otra otra noticia que acá tenemos a ver ¿se escucha? si se escucha ah bien bueno otra noticia para hacer bueno me dice que la conexión a internet es inestable así que por ahí puede llegar a cortarse de nuevo otra noticia que dice la llanura a ver alguien levantó la mano Natalia a ver a ver ¿pueden escuchar? si se escucha claro ah bien bueno voy a intentar hablar un poquito más despacio porque a lo mejor al ser muy rápido no sé se satura la red esto es una noticia de una llanura que dice la llanura paleoagujas sumergida bajo el océano al sur de Sudáfrica fue un refugio para los humanos en los que abundó la comida en periodos glaciales como interglacial fíjense hoy una llanura donde vivieron humanos está sumergida bajo el océano ¿dónde fue eso? bueno en algún lugar de Sudáfrica que pasó lo mismo que pasó como está pasando aquí en el sur de Sudamérica en la costa argentina donde todo esto que está puesto como desierto era parte del continente ¿por qué? porque el océano estaba más bajo más de 100 metros más abajo de lo que está ahora con la altura actual bien entonces una de las cosas que se veía ahí era que había una zona desértica hace 18.000 años y acá otro estudio científico está marcando que hay dunas ¿eh? esas dunas las podemos ver ahora en una imagen de satélite de la zona del partido de azul esto es que se ve por aquí es la ruta 3 esa línea gris esto que se ve acá es el arroyo azul esto es más o menos a 25 kilómetros de la ciudad de azul y esta línea blanquita que se ve ahí es una paleoduna que tiene arriba vegetación pero se nota la diferencia de color es una duna o sea un médano antiguo que estaba activo hace 18.000 años y ahora fue cubierto por vegetación y está además cortado por el drenaje actual o sea que el arroyo azul en algún momento lo cortó por su movimiento bueno nos estamos metiendo entonces sobre las cosas que están cambiando en nuestra zona nuestra área de trabajo acá les muestro un mapa que está sacado de un trabajo de investigación que hicimos nuestra área de trabajo está en el centro de la provincia de Buenos Aires en cada uno de estos nosotros dividimos la provincia de Buenos Aires en distintas zonas esta linita blanca es una zona donde estamos nosotros estudiando los pajonales de paja colorada que si ustedes ven el fondo virtual que tengo como pantalla virtual detrás de mí es una foto que es tomada en un pajonal de paja colorada qué cambió en nuestra zona nosotros con las imágenes de satélite podemos analizar los cambios en los últimos 40 años porque las imágenes de satélite han sido digamos los satélites de estudios de recursos naturales se han lanzado en los últimos 40 años ahora tenemos muchísima muchísima información gracias a las imágenes de satélite bueno todo esto son recortes para que vean cómo nosotros vemos a partir de las imágenes de satélite algunas cosas aquí a la izquierda vemos colores rojos y colores azules eso es una imagen de índice verde cual se denota que los colores rojos implican que hay mucho índice verde o sea que hay mucha vegetación aquí ahora si tomamos imágenes de un satélite meteorológico espero que puedan ver la animación podemos analizar las cosas que pasan por ejemplo en una tormenta con una imagen de satélite con una un par de imágenes de satélite que pasan cada dos o tres horas podemos ver el movimiento de una tormenta y luego de esa tormenta estudiar por ejemplo qué pasa con las zonas anegadas yo recién les mostré el movimiento de una tormenta que dejó mucha lluvia y que dejó muchas zonas anegadas encharcadas en las zonas centros de la provincia de Buenos Aires aquí todo lo que se ve en celeste es agua en la superficie luego justamente después de la lluvia una vez que las nubes pasaron la cantidad de agua que quedó esa agua después va escurriendo hacia los ríos acá arriba tenemos el río Salado que ya viene muy cargado en el año 2017 que ocurrieron varias inundaciones en la provincia de Buenos Aires bueno y como les decía nosotros estudiamos los pajonales de paja colorada de la cuenca de Salado ¿qué tiene que ver eso con el cambio del clima? bueno ya vamos ya vamos a intentar introducirlos lo que nosotros vemos es este ambiente el pajonal de paja colorada analizamos la vegetación que hay aquí estoy con Bruno que en ese momento era becario que estaba empezando a estudiar los pajonales de paja colorada junto conmigo y estudiábamos esos pajonales que aquí están marcados en colores naranja y acá tenemos unas crucecitas de los lugares donde nosotros fuimos a tomar datos nosotros estamos analizando los cambios de esos pajonales entonces planteamos un proyecto de investigación que se llamaba dinámica de los ecosistemas del centro oeste de la provincia de Buenos Aires y su relación con variables ambientales una aproximación utilizando sensores remotos esa palabra sensores remotos está relacionada con las imágenes satélites las imágenes satélites son un sensor remoto algo que sirve para mirar a distancia bueno y acá tenemos abajo los integrantes todos los que están puestos en blanco somos de la Universidad Nacional del Centro además Bruno pertenece al CONICET y hay gente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Luján nosotros nos dedicamos a estudiar la dinámica de los ecosistemas o sea cómo cambian los ecosistemas o sea los cambios en el tiempo y en el espacio de estos ecosistemas y que estudiamos cosas que estudia la ecología algunos de los componentes de los ecosistemas como las poblaciones los factores abióticos en especial el ciclo de la materia y el flujo de la energía para los que son estudiantes del primer año de alimentos vamos a ver en una clase en especial el ciclo de la materia y el flujo de la energía y algunos también indicadores del funcionamiento de esos ecosistemas la productividad cuánta biomasa por medida de tiempo se produce la variabilidad o sea cómo cambian los ecosistemas a lo largo del tiempo por efecto de disturbios de la sucesión vegetal bueno algunas de las cosas vamos a verla como cambios temporales o sea cómo varían las propiedades de un ecosistema en un punto en particular o cambios espaciales cómo varían las propiedades de un ecosistema entre distintas posiciones generadas ¿a qué escala de tiempo se estudian en los ecosistemas? a escala diaria o sea cambios que se pueden ver a lo largo de días cambios estacionales o sea cómo cambia la vegetación en este caso durante las estaciones y cambios interanuales esto es un cambio del uso de la tierra es una foto tomada en el mismo lugar y cómo cambió una ciudad nosotros podemos hacer lo mismo tomar una imagen de satélite y analizar cómo cambió una misma zona a lo largo de muchos años ¿de qué dinámica estamos hablando? aquí tenemos graficada en forma de un diagrama el flujo de energía en los ecosistemas la entrada de la radiación solar esto es como si fuera un caño muy grande que se hace cada vez más chiquitito y va pasando a los distintos componentes del ecosistema y de ese caño grande nosotros estudiamos lo que está marcado aquí en un círculo que es la productividad primaria metálica que es cuánto producen los ecosistemas dos preguntas nos hacemos a nivel ecológico ¿cambió el uso del suelo en nuestra zona? ¿y a qué escala de tiempo y espacio? además nos podemos preguntar entre los distintos agroecosistemas los distintos cultivos las distintas explotaciones de uso de la tierra ¿cuánto carbono están capturando los vegetales? ¿y cómo aportan esos vegetales a la dinámica del carbono en la industria? para responder las preguntas nosotros usamos lo que se llaman índices de vegetación el índice verde ese índice verde se calcula a partir de imágenes de satélite y es uno de los indicadores más utilizados por ser estimador de la fotosíntesis que está muy relacionada con la producción o la productividad primaria neta aérea que es cuánto producen los vegetales ¿cuáles son los usos más comunes? entonces estudiar cambios en el uso del suelo estudiar el efecto de los disturbios estudiar los cambios o las variaciones climáticas como por ejemplo el efecto de lo que es el fenómeno del niño ahora después cuando veamos algo de eso les voy a contar un poquito más lo que es también se puede estudiar para estudios del hábitat de animales para estudios de pérdida de hábitat por especies naturales todos esos usos pueden tener los índices de vegetación bueno entonces nosotros uno de nuestros primeros resultados son un estudio de cambios en el funcionamiento de los ecosistemas de la región pampeana en los últimos 20 años algunos indicios de los impactos del cambio global acá están los autores y la pertenencia de cada uno el contexto global de esto es que bueno como estábamos diciendo más o menos la población la población humana aumenta aumenta la intensidad del uso de los recursos naturales eso provoca que se transformen las coberturas vegetales hay pérdida de seres vivos como invasiones caza pesca eso influye sobre los ciclos de la tierra los ciclos biogeoquímicos entre ellos el carbono el nitrógeno el agua esto provoca pérdida de biodiversidad extinción de especies poblaciones pérdida de ecosistemas y eso en sí todo está yendo hacia la propuesta de los científicos que es la propuesta de que existe un cambio climático existe el efecto invernadero eso es un trabajo de 1997 que ya planteaban el tema y ahora en un informe de 2019 se dice que el 75% de los ecosistemas terrestres están altamente modificados eso está provocado principalmente por cambios en el uso del suelo por ejemplo avance en la frontera agrícola por explotación directa como por ejemplo la pesca indiscriminada y cambio global por efecto de actividad industrial en nuestra región pasamos de un ambiente como el que está a la izquierda de pastizales con animales naturales o una primera transformación con ganado doméstico segundas transformaciones con una introducción de la agricultura y eso en los años 60 70 y en los últimos 20 25 años un paisaje homogeneizado por la inserción del cultivo de soja y una baja diversidad productiva eso como se ve en un trabajo que nosotros analizamos en los últimos 40 años en el Pajonal de Pajar de la es una imagen no les quiero mostrar el trabajo hay un trabajo que habla del análisis de los parches de Pajonal en los últimos 40 años en los cuales vemos esto es un mapa que más o menos la zona de azul está por aquí aquí adentro aunque no están marcadas están las ciudades de Taparqué las flores Rauch hay muchas ciudades metidas aquí adentro en la escala de este mapa fíjense que aquí estamos hablando que hay de 20 a 40 kilómetros tenemos todo lo que es rojo es Pajonal de Paja colorada que se perdió todo lo que es verde que se ganó o sea que no estaba hace 40 años y hay ahora y lo único que permaneció estable está marcado en gris que es en la zona sudoeste en los últimos 40 años entonces hay aproximadamente perdón un 10% de ese Pajonal que no ha sufrido acá entonces esto no es para decir bueno que mal que estamos que no hay cambios porque vemos que hay pérdida de Pajonal hay ganancia de Pajonal pero lo que para lo que me sirve esta imagen es para que se vea que en solamente 40 años hay solamente un 10% de la superficie que no sufrió acá sea por el efecto que sea sea porque han plantado cultivos encima de los Pajonales los Pajonales se han perdido o su propia dinámica hace que vayan cambiando de lugar ¿qué implicancias puede tener la pérdida esa del 43%? bueno como habíamos dicho puede ser una disminución de la biodiversidad eso implica que haya una menor estabilidad de los ecosistemas puede implicar también una disminución en la captura o almacenamiento de carbono que también tenemos algo para decir que lo vamos a ver ahora en otro trabajo y también puede llegar a tener que ver que no lo tenemos estudiado pero lo estamos estudiando en una reducción de la capacidad de la retención de los excesos hídricos ¿qué significa eso? que puede haber mayor cantidad de inundaciones entonces ¿cómo usamos las imágenes satélite para hablar del funcionamiento de los ecosistemas? hablamos de intercambio de materia y energía hablamos de utilizar la productividad primaria neta que era lo que hablábamos antes que es una variable integradora del funcionamiento del ecosistema vamos a ver entonces ahora gracias a que están asociados a los servicios ecosistémicos y responden más rápidamente los cambios naturales ambientales vamos a ver entonces cómo se puede llegar a observar el funcionamiento de los ecosistemas vamos a usar el NDVI que es el índice verde que es el índice de vegetación que lo podemos estudiar a lo largo del año a lo largo del año el NDVI por ejemplo en una vegetación esto es un bosque caducifolio pero pasa en nuestros pastizales naturales también va pasando de poco verde a mucho verde en la época de crecimiento y después se vuelve a perder el verde o sea que esto el NDVI el índice verde es sensible a los patrones de cambio en el uso del suelo y a la variabilidad clínica ¿qué pasa entonces entre ese NDVI y la captura de carbono? fíjense acá tengo un gráfico de aumento de la cantidad de carbono a lo largo del tiempo del año 1900 cerca de 1960 hasta 2017 más o menos igualmente lo que les quiero mostrar es esto hay tres picos grandes de cantidad de carbono en la atmósfera en estos últimos 60 años y justamente estos tres picos grandes coinciden con tres momentos de un fenómeno del niño que es un fenómeno global que es un fenómeno en el cual la temperatura del océano aumenta fíjense qué importante es esto de que aumente la temperatura del océano que además produce lluvias en distintos lugares de la tierra produce sequías en otros lugares pero además también el calor la temperatura el aumento del océano provoca un aumento en la cantidad de dióxido de carbono disponible en la atmósfera y eso como ya sabemos habíamos visto antes aumenta la temperatura terrestre fíjense qué importante es este cambio en la digamos en el efecto del niño que nosotros hicimos un estudio en un momento que tenemos aquí a la izquierda de una separación en diferentes ambientes que en este momento no viene al caso pero en el lado izquierdo es un momento en que no está el niño en el que durante todo el año la productividad de la vegetación no es diferente en este caso a la derecha en un momento del niño cuando ocurre un evento del niño o sea ese momento en que el océano pacífico se calienta toda esta zona que está pintada en gris se transforma empieza a crecer empieza a tener mayor crecimiento de la vegetación y empieza a aparecerse toda entre sí aumenta la cantidad de precipitaciones aumenta la temperatura y eso provoca que la vegetación crezca diferente además de las inundaciones que son un efecto negativo que se producen en invierno en la época de crecimiento que es primavera verano tiene un efecto positivo que es el crecimiento de la vegetación en toda esta zona que está marcada en gris la vegetación crece más en un año en que se produjo el niño y eso está relacionado con que todos estos ambientes están más cerca del mar y ahí reciben la influencia marina en el que hay mayor cantidad de humedad mayor cantidad de lluvias y menor variación en la temperatura entre el invierno y el verano otros estudios que hicimos por ejemplo un estudio de estudiar la magnitud y la distribución de los cambios en el funcionamiento de los ecosistemas esos estudios se hacen con muchos años en este caso nosotros trabajamos con lo mismo con esa variación del índice verde y utilizamos una serie temporal o sea un grupo de imágenes en este caso 23 imágenes por año del periodo 2000 a 2019 o sea usamos 20 años de imágenes y vimos en cada estación la integral anual del NDVI que eso significa que se usa para estimar las ganancias de carbono o sea la cantidad de producción de biomasa que están haciendo los ecosistemas y el rango relativo anual del NDVI que eso me dice la estacionalidad o sea la diferencia entre la máxima captación de carbono y la mínima ¿qué resultados tuvimos? con respecto a la ganancia de carbono en esos 20 años en toda una gran región todo lo que está marcado en azul disminuyó la ganancia de carbono o sea que en estos últimos 20 años la cantidad de carbono que están captando los ecosistemas ha disminuido solamente en una pequeña zona que es la zona de aquí de la la famosa cuenca de Salado que es la zona donde no hay explotaciones agrícolas sino que hay mayoritariamente explotaciones ganaderas la captura de carbono fue mayor y aquí tenemos el valor de productividad los mayores cambios de productividad de aumento en la productividad también los tenemos en la zona de la cuenca de Salado también en otra zona de la cuenca de Salado pequeña que está por aquí y después en muchos lados que son zonas muy más agrícolas sobre todo la zona que estudiamos bastante conocida nosotros que es la zona de las sierras de Tandilia y sus alrededores estos puntos blancos grandes que se ven aquí son la ciudad de Olavarría y Azul y Tandil este gran punto blanco que se ve aquí la ciudad de Buenos Aires la tendencia en el periodo es que hay una alta disminución en las ganancias de carbono valores superiores a 0,15 de NDVI por año y eso significa que es un 25% de pérdida de ganancia de carbono o sea que nuestros ecosistemas los ecosistemas de nuestra zona están ganando menos carbono desde hace 20 años la estacionalidad ha disminuido significativamente en la zona de la cuenca del salado obviamente porque en la cuenca del salado se mantiene la producción de pasto durante todo el año y ha aumentado significativamente o sea se hace más diferente entre el momento en que el crecimiento de la vegetación es mayor y el momento en que los sistemas están en descanso y eso está relacionado con la productividad agrícola eso está relacionado con un uso agrícola de la tierra ¿cómo lo tenemos? miren acá tenemos un ejemplo esto es un trabajo de Franco no le di permiso pero estamos trabajando en eso por eso me gustó mostrarlo es en una zona en un establecimiento agropecuario tenemos tres ambientes que son tres pastizales diferentes que son estos que están marcados como uno dos tres cuatro y cinco y un maíz el maíz tiene crecimiento después baja después sube más que los pastizales y después disminuye más que los pastizales esto está relacionado primero por un par de cosas en 2018 hubo una sequía de verano esa sequía se ve acá el maíz estaba creciendo y empezó a bajar su índice verde empezó a tener estrés empezó a secarse y después se recupera y tiene un crecimiento mayor que el pastizal el pastizal es mucho más estable tenía acumulado mayor cantidad de agua tenía agua en sus raíces tenía mayor capacidad de producir fotosíntesis y se mantuvo más estable y eso es en un ejemplo de lo que estaría pasando en muchísimos de esos píxeles que veíamos a nivel de toda la cuenca del salado e incluso de toda la provincia de Buenos Aires como se veía en el mapa anterior esto que nos hace decir bueno que hay una disminución significativa de las ganancias de carbono en el área de estudio y un aumento de la estacionalidad en el 30% de esa área o sea que estos resultados que nosotros estamos observando revelan una fuerte impronta del control humano sobre la dinámica estacional del carbono y el funcionamiento de los ecosistemas esto es compatible con el avance de los cambios en el uso del suelo o sea estamos viendo que ese avance de la central agrícola se ve también en la productividad de los ecosistemas y además en sectores donde predominan grandes áreas de pastizales naturales los impactos son menores esto es de importancia con respecto a la provisión de lo que se llaman los servicios ecosistemas fíjense esto nada más como para mostrar como un detalle otra parte de otro trabajo que estamos trabajando que estamos haciendo nosotros la relación entre lo que es el niño que le decíamos que era un cambio ambiental a nivel global pero que influía sobre los ecosistemas sobre en este caso la productividad que es el mapa que está abajo a la izquierda dentro de estos cuatro mapas hay una acá dice positivo aumento en la productividad y fíjense que eso está relacionado con este ambiente que veíamos que se formaba en el momento del mundo este colorcito verde está relacionado con este colorcito bueno creo que estoy escuchando Nicolás Mársico podés cerrar el micrófono que me parece que se estaba escuchando no sé por qué te lo quedé abierto a ver si se puede cerrar bárbaro tenía bueno también podemos hacer trabajo como ver lo que pasa con esa productividad a lo largo del año y hacer hacer mapas de lo que nosotros llamamos tipos funcionales de ecosistemas de qué son los tipos funcionales de ecosistemas son ecosistemas que se portan de la misma manera durante el año a esos estudios durante distintos años en este caso entre el año 2000 y 2014 hicimos el estudio pudimos identificar distintos tipos funcionales de ecosistemas que son como ya dijimos ecosistemas que cambian a lo largo del año de la misma manera y como ustedes pueden ver tienen una correlación geográfica o sea están unos cerca de otros en el espacio bueno qué tiene que ver todo esto con lo que estamos haciendo nosotros bueno estamos hablando de que estamos viendo que la captura de carbono por nuestros ecosistemas está disminuyendo esa disminución entonces cómo se puede mitigar qué se puede hacer porque en realidad nosotros necesitamos comer como todo el mundo dice la ONU o sea según incluso este último informe de 2019 del IPCC del panel intergubernamental de cambio climático desperdiciar menos comida puede ayudar a mitigar el cambio climático de qué manera bueno fíjense si nosotros usamos menos ecosistemas para uso agrícola y más para uso ganadero tal vez podamos llegar a provocar un efecto positivo por lo menos a corto plazo no sé qué pasará con los suelos eso dirán los que investigan la captura de suelos en todo el sistema nosotros estamos viendo solamente la captura de carbono a nivel plantas pero eso bueno nosotros podemos decir algo estamos diciendo que todo el mundo dice que hay que usar más tierra para producir alimento en realidad no sé si es necesario producir más tierra usar más tierra para producir alimento también tengo la duda de que nuestro planeta necesite más alimento no será que estamos desperdiciando el alimento que producimos según las Naciones Unidas de este informe de 2019 el reporte de cambio climático dice que el 25 al 30% de nuestra comida está perdida o se desperdicia globalmente entonces si no perdiéramos y no desperdiciáramos los alimentos o sea si los pudiéramos usar correctamente tal vez podríamos pensar en que este efecto que habla de un 8 a un 10% de las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero se podría llegar a desmantelar simplemente con un cambio de actitud y bueno a nivel de todos los que tenemos que ver con la producción de alimentos bueno con respecto a mi trabajo a nuestro trabajo al de todo el grupo por ahora le damos un fin de lo que estábamos mostrando si después si tienen alguna duda lo charlamos pero una sola cosita más les digo con respecto a lo que es las cuestiones de momento que son el tema de la pandemia que puede decir un ecólogo con respecto a lo que es la pandemia bueno hay distintos ecólogos que han trabajado en eso desde el año 2003 se está investigando la relación entre los virus y los lazos zoonóticos la zoonosis es la relación de las enfermedades que pueden ser transmisibles de otros animales seres humanos y por ejemplo bueno un epidemiólogo dice que los murciélagos que son muy comunes en las corinas rurales y agrícolas de la zona donde apareció el COVID 19 podrían ser el reservorio natural de este de este coronavirus no les voy a decir nada nada nuevo seguramente lo habrán escuchado en las noticias pero por lo menos escuchen que esto que han escuchado son trabajos que se hicieron antes de que apareciera la pandemia en 2003 un investigador chino también encontró que había algunos coronavirus tipo SARS o sea el que afectó a los humanos en el año 2002 2003 es un 96% uy perdón puse admití a alguien que se había perdido y se me fue la pantalla es un este coronavirus es un 96% en el ADN en el ARN en este caso al que afectó a los humanos en el año 2002 2003 así que probablemente haya sido alguna pequeña mutación de eso y además otro trabajo que tiene mucho que ver con las cuestiones ecológicas y los cambios en el uso de la tierra un investigador de de la zona de Australia de Queensland Raina Plowrit describen cómo los cambios en el uso del suelo pueden afectar la concurrencia y el contacto entre los murciélagos y los anfitriones receptores o sea cómo esa zoonosis del coronavirus puede pasar de un murciélago a algún receptor en este caso se estudia como se ve la figurita de la izquierda el pasaje a caballos pero de los caballos a los hombres o del hombre que está manejando los caballos hay muy poquita distancia bueno con respecto a esto hay gente que sabe mucho más que yo entonces quiero decir quiero repetir lo que dicen dicen hemos creado circunstancias ambientales que de alguna manera permiten que estos virus entren a las poblaciones humanas y lo dijo un director de enfermedades infecciosas en la universidad de Banda bueno entonces con respecto a las preguntas que nos habíamos hecho al principio ¿qué puede cambiar en el ambiente? bueno espero que me crean que todo o casi todo puede cambiar en el ambiente y tenemos que estudiarlo y ver cuáles son las causas ¿cuáles pueden ser estas causas? bueno algo de todo eso estuvimos diciendo la actividad humana tiene algo que ver estuvimos hablando de que tenemos incluso yo pongo algo pero tenemos bastante que ver con los cambios en el uso de la tierra el cambio climático y no hay evidencias de que el clima haya cambiado tan rápidamente nunca en toda la historia de la tierra y la última pregunta ¿en nuestra zona se ven los cambios? y si bueno nosotros nuestra nuestra pequeña contribución es que algo podemos estar viendo que algunos cambios se ven y bueno muchas gracias a todos espero que se haya podido escuchar bien que hayan atendido pero ahora estoy a disposición a esta Natalia levantó la mano a ver no sé a ver hay muchos no los encuentro Natalia a ver vos levantaste la mano Natalia ahí estoy mirando que Carlos Moras te hace una pregunta por chat y te la leo si querés dice esperate que dejo de compartir la pantalla ah bueno bien perfecto a ver vamos dale 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 vemos veo si el chat dice ¿a qué te referís específicamente con la pérdida o desperdicia de los alimentos a su reutilización o a la eficacia en el uso? ah bien Carlos es muy general lo que dice las Naciones Unidas puede ser pérdida por ejemplo en las cosechas desde digamos en toda la cadena de distribución de alimentos puede haber algún tipo de pérdida desde lo que es las pérdidas en las cosechas que se pueden optimizar el transporte el transporte de la cosecha la manipulación y la producción del alimento o sea el cambio digamos del alimento crudo al alimento que va a llegar a la mesa a todo eso se refiere hay algunas de las cosas que nosotros podemos hablar como por ejemplo estamos hablando vos Carlos sos ingeniero agrónomo y trabajas en producción agropecuaria entonces justamente digamos tu función sería tu función global sería intentar disminuir la pérdida de los alimentos que se están cosechando ¿está bien? ¿se entiende Carlos? si quieren yo no sé cómo a ver esperate intento hay muchos ¿dónde te encuentro? bueno no te podés no te podés poner audio Carlos tengo tengo audio ah perfecto listo me refería me refería a lo siguiente si hay que eficientizar los sistemas de producción o en el caso de la reutilización el uso de la basura a los efluentes locales o domiciliarios en el uso de fertilizantes yo creo que creo que es todo desde la reutilización de de los plásticos de lo de la reutilización de lo que es desperdicio digamos de la transformación en pellet de lo que no es comestible de de todo lo que ustedes más como ingenieros agrónomos saben más que yo yo creo que cualquiera de esas acciones puede aportar a mejorar o disminuir el cambio climático una curiosidad si como miden la temperatura de la tierra es directamente con termómetros intercalibrados puestos en distintos puntos teóricamente estratégicos pero no son muy estratégicos a lo largo de todo el mundo hay un hay un error al principio de las mediciones eso bueno eso lo saben los climatólogos más que yo también pero al principio de las mediciones de temperatura el aumento de temperatura se vio como más rápido porque se estaba midiendo cerca de las ciudades del hemisferio norte o sea esas ciudades que crecían mucho más que el hemisferio sur y se vio un aumento de temperatura más grande pero igualmente ahora todo eso se está normalizando pero si se ve ya se puede decir que el aumento de temperatura está calibrado o sea que la medición de temperatura está calibrado y se puede decir que hay un aumento de temperatura a ver Pablo Honecker dice se planteó el aumento de la cantidad de tierras para producir lo que conocemos como corrimiento de la frontera agraria ¿podemos pensar la misma cantidad de tierras pero trabajadas intensivamente o sea con otras tecnologías? yo creo que sí yo creo que eso es una cuestión a definir a nivel social la planificación del uso de la tierra nos excede los agrónomos excede los ecólogos excede los sociólogos y está a nivel de los gobiernos espero que digamos que los gobiernos lo puedan planificar correctamente pensando en todas las posibilidades pero yo creo que una hablando específicamente sobre lo que vos decís sobre el trabajo intensivo de la tierra probablemente un trabajo intensivo de la tierra implique que se necesite menos cantidad de tierra productiva para la cantidad de población humana que hay vos pensá que mucha de la producción de alimentos a esta altura sobre todo en los últimos 10 o 15 años en vez de transformarse en alimento se está transformando en biocombustible se está transformando en biodiesel se está transformando en alcohol y todo eso si se transformara si pensamos en alimento pensando solamente en alimento se podría disminuir la cantidad de superficie de la producción ¿está? Pablo ¿te parece? ¿eso era lo que vos querías preguntar? listo Pablo gracias alguna más ¿tiene alguna duda sobre nuestro trabajo sobre algo que dije a ver ah el 25% de las pérdidas de alimentos se puede reducir efectivizando la producción y el consumo pero no eliminar totalmente ¿verdad? dice Nahuel Solano no obviamente la pérdida nunca la vas a nunca la vas a llevar a cero eso creo que es lo que estás diciendo lo que estamos diciendo muchas veces todo el mundo lo dice es intentar que sea lo menos posible la pérdida de de alimento en la producción siempre vamos a tener pérdida para eso está la tecnología y para eso están los tecnólogos ¿no? bien bueno Fabián se va gracias Marcelo muy interesante lo que están trabajando y los resultados logrados así que chau Fabián si me permitís Marcelo les cuento Liliana bueno les cuento a los a quienes han estado escuchando tan atentamente que además de ser licenciado en biología y doctor vos sos el director de la maestría en teledetección y sistemas de información geográfico y por ahí algunas de las consultas y muchos de los gráficos y los resultados de los trabajos que has presentado de tus tesis doctorales dirigidas la tesis de Bruno y algunos otros trabajos tienen que ver con la teledetección entonces les cuento también a quienes están escuchando que pueden hacer alguna pregunta que tenga que ver con eso con las imágenes que mostró porque realmente es un especialista en ese tema así que por ahí profundicen y averigüen porque los datos son sumamente interesantes pero además la herramienta la herramienta de la teledetección es sumamente interesante porque nos permite tener esa mirada sobre lo que está pasando y los cambios que pueden o sea la respuesta que diste ahí a una de las preguntas iniciales a esos cambios se pueden percibir gracias a esa herramienta así que les cuento esto también para que lo tengan en cuenta ahora para las preguntas o en algún otro momento para conectarse con el doctor Gandini nada más ese comentario bien cualquier día que quieran podemos hablar de de la teledetección incluso de metodología en producción pero bueno obviamente cualquier duda que tengan yo eso lo porque en realidad es objetivo de la charla espero que hayan podido entender todos pero bueno cualquier duda que tengan obviamente estoy a disposición bueno bueno si no hay otras preguntas entonces hice una consulta no sé si me escuchan ahí está sí Levis hola ¿qué tal Marcelo? ¿qué tal Levis? Marcelo quería preguntar sobre el trabajo de cambios funcionales de tipo de ecosistemas quería saber específicamente qué factores ambientales has considerado y si es que se puede considerar otros factores más como por ejemplo altitud o temperatura bueno en el caso de los tipos funcionales nosotros lo único que utilizamos fueron variaciones en el índice verde pero eso nosotros lo consideramos como una como la matriz de trabajo digamos como la base como para empezarnos a hacer otras otras preguntas con respecto a otros factores ambientales por ejemplo dentro de estos distintos tipos funcionales de ecosistemas el ambiente el ambiente climático es el mismo las precipitaciones son las mismas el uso de la tierra es el mismo todas las cosas que nos podamos plantear a partir de estos distintos tipos funcionales podemos plantear a partir de esto que pudimos encontrar nosotros no sé si responde tu pregunta Davis si si gracias creo que por ahí después lo podemos charlar un poquito más técnicamente pero va por ese lado digamos es como una descripción del funcionamiento de los ecosistemas resumida en un indicador que es esas variaciones en el índice ok gracias Marcelo de nada Marcelo si ahí Yanela te hace una pregunta interesante sobre el cambio del NDBI con la sensibilidad al cambio yo te agrego yo te agrego a la pregunta yo uso mucho la teledetección y si se refiere a por ejemplo comparar en la zona de ustedes por ejemplo a la latitud de azul si se refiere de comparar dos imágenes diferentes temporalmente claro mira te lo digo como lo usamos y lo importante es que la entienda ella también que hizo la pregunta si si por supuesto te digo como lo usamos en el momento en que lo en el que lo usamos y para la pregunta que nos hicimos vieron que yo les dije a ver si tengo si pudiera pasar aquí vamos a ver voy a bueno este por ejemplo no la puedo mostrar acá a ver no importa te lo digo la verdad que no me importa igual viste que en un momento viste que en un momento yo mostré una curva de índice verde bueno esa curva de índice verde a lo largo del año me indica los momentos de productividad de los cultivos del ecosistema y esa curva de índice verde esa curva de índice verde cambia a lo largo de los años cambia con las precipitaciones cambia con la temperatura entonces yo puedo comparar distintos años gracias a eso nosotros a esa variación nosotros pudimos encontrar que había variaciones por ejemplo en la captura de carbono porque esa curva de índice verde era más alta tenía un pico más grande o más bajito entonces capturaba más o menos carbono en un año o en otro año así no que no 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 no